No sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tabla o por lo en que yo vivo Dígale a lo que sucedió y perdí a lo que hace ser que no se lo pasó Me quede, me quede, me quede De ahora que no sea lo que le diga Nos vivimos caminando día a día Mira, no quiero ocultar lo que no depende ser Habla con tu madre aunque sabes que me hiciste convencer Que no se acabe con la escuela de apariencia Porque mi corazón es por detrás de tu presencia Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa si no te olvides, no me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa si no te olvides, no me quieres así Cómo yo soy contigo No importa si no te olvides, no te olvides, no te olvides Cómo yo soy contigo Cuando te quito el pasado, por si me acuerdas de mi amor Así, amor, como en la esperanza, no, 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 no Ahora dicen que yo estoy con el amor, se sienten a la cara Soñan distancias con el amor, me vienen a la luna Así, amor, así, amor, como en la esperanza, no, 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 no Ahora dicen que te pasas negando, con lo que tú y yo pasito Y pa' tu mente arrobao, y pa' las veces me toco y me pido Ahora me estás empezando, con lo que tú te pido, que sí Diciendo que no saben, no, no te saben, a todos por entregarme Solo yo he podido llegarle, tu cuerpo sabe el elevarse Y cuando con tus piernas te prueba, no te sigan nada, 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 nada La prisa, cosa que la prisa, que la prisa, prisa ¡Gualte! 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 ¡Gualte!